Radio TV.mx presenta Locas enamoradas Locas enamoradas Así muy fuerte Yo no sé qué pasa con mis chinos Y entonces Les pongo mucho spray, mucho spray, mucho spray Pero de todas maneras hacen así Como pelos de cohete Como si le hubieran puesto a cohete Y explotan todos Entonces bueno, he tratado de que Perdón, voy a saludar a las mujeres A ver mi Justicera Hola, mis mujeres hermosas. Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto oiré. Soy la justiciera punto G. Y precisamente, hablando de chinos y hablando de estos temas de pelo, pues hoy tenemos a una experta, Andel Serra. ¿Cómo estás, Andel? Hola. ¿Qué bien hablamos? Del cuidado del pelo. Bienvenida, Andel. Bienvenida, Andel. ¿Cómo están? Gracias. Les vengo a presentar mi línea. Se llama Unity. Somos un hair care boutique. Nos encargamos precisamente de todo acerca del cuidado del cabello. Estamos dedicándonos para que todo lo que dicen nuestros envases realmente sea lo que… Se cumpla. Exactamente. Por eso somos un hair care boutique. Ok. Pero a ver, yo me voy desde el principio. Número uno. Bueno, vamos a poner mitos y realidades porque hay n cantidad de mitos y n cantidad de realidades. Número uno, ¿qué pasa con el tema de no te tienes que lavar el pelo diario? ¿Cierto o falso? Cierto. Sobre todo dependiendo de qué utilizas para lavarte tu cabello. Ok. Nosotros tenemos un producto que se llama Magic Wash. Ajá. Y tiene tres activos. Es libre de sulfato y de parabenos. Entonces, no tienes que volver a usar un acondicionador en tu vida. ¡Qué maravilla! Ok. Entonces, te quedas súper suave. Tienes sus tres activos al tope. Entonces, ¿cuáles son sus activos? Uno es que te crezca el pelo, que te limpien los folículos. Entonces, el pelo puede respirar y puede crecer sano y brilloso. Esa parte grasosa que tiene. Pero entonces, no debes de lavarte. ¿Qué es lo ideal? Lavártelo un día sí, un día no. Lavártelo un día. O depende de cada persona, porque también puede ser, ¿no? Hay gente que puede tener como muy ceboso el cuero cabelludo y a lo mejor sí también. Esa es la maravilla de nuestro shampoo. Tiene un regulador para la glándula sebácea. Ok. Entonces, dependiendo de si tu cuero cabelludo es muy reseco o muy grasoso, tú ves cuántas veces te lo lavas. Él te lo va a ir regulando para que, de preferencia, te lo laves cada tercer día. Ok. Y para eso también creamos un dry shampoo. Eso te va a ayudar a que no te lo laves todos los días. Que son estos shampoos, exactamente, que me lo lavo hoy, pero entonces mañana no. Yo, yo, por ejemplo, yo sí me lo lavo todos los días, porque yo no, no sé. Yo sí me meto a la regadera o es completa o no es nada. No, yo, yo. Así es en todo. Así es en todo. Así es en todo. O todo o nada. Entonces, yo sí, la verdad, debo confesar, yo sí me meto a la regadera es de pies a cabeza y no hay más. Pero, por ejemplo, las personas que no se lo lavan diario, ahorita les digo, porque yo ya estoy usando los productos, este, esta, esta opción que es, es un shampoo en seco, ¿cierto? Sí. ¿Qué es? ¿Cuál? Este. Es este. Es un detox. Ajá. Ajá. Y entonces es como una espuma. Está increíble porque es un spray, es un aerosol y sale como si fuera tipo extinguidor, es un polvo que te absorbe el sebo del pelo. Ah, muy bien. Cuando se ensucia. Ah. Y lo maravilloso es que normalmente lo encuentras en las tiendas, pero es color blanco, entonces cuando te lo pones. Entonces, como yo, que soy súper rubia, claro, o como yo, ¿verdad? Como tú, con tus hermosos chinos, se me ve una masa blanca espantosa. Como si te hubiera caído una bolsa de harina. Sí, claro, claro. Ahí viene la casposa, ¿no? Ah, entonces nosotros lo tenemos en tres diferentes tonos, tenemos el rubio, el medium, que es como para tu tono de piel, un poco rojizas, y el dark, que es como para nosotras. El cabello negro, claro. Y este, es increíble, te lo pones así y te absorbe esa base de almidones, diferentes almidones, muy, muy delgados, entonces te lo pones y te absorbe todo el sebo del pelo. A ver si está seco. Y no tienes necesidad de lavarte el cabello. No, ese es el chiste, te lo pones, claro, claro. A ver mi justicia, hágase. Ese es rubio. No, pero ¿por qué no? Porque ustedes, sus chinos están... Ese es rubio. Ah, pero ese es rubio. No importa, pero así se va a notar. A ver, a ver, entonces le echamos aquí. Mira. Ah, no, ya le puse hasta la cama, ya ve cómo. ¿Sabes qué? Está increíble, ¿no? Porque te matiza las canas. Ah. Ok. Bueno, y las que no tenemos canas. Tienen un olor muy lejos. Sí, la verdad es que no huele así. A ver, nosotras, yo no tengo canas. Nosotras que todavía no tenemos canas. Yo no tengo, ni voy a tener canas. ¿Eh? Entonces, ¿cómo? Pues no, ¿verdad? Nada más lo utilizas entonces para el día siguiente que te lavaste tu pelo, que ya está un poco sucio, que te da flojera volverte a lavar o tienes mucha prisa. Entonces ya nada más te lo aplica. Eso es ideal, por ejemplo, para viajar. Y se vuelve a viajar, porque bonito. No, de pronto vas de viaje y entonces al otro día, ya vámonos, porque tenemos que ir a la escuela. No, sí, vas en el avión y bajas, y cuando bajas, bajas. Este, no, este no te lo dejan llevar en el avión, son 130 gramos. Pero bueno, lo llevas en tu maleta, ¿no? No, pero lo llevas en tu maleta, ¿no? Y ya te vas a bajar. Exactamente. En el aeropuerto vas al baño y te haces todo y ya. Entonces este es dry shampoo en seco, fast clean. Este es para cuando no te lo quieres lavar y entonces te lo pones en la raíz. Ajá. Ok, y te das como un masajito. Es muy, muy leve, entonces realmente no tienes realmente que masajearlo. Ok. Entonces lo que puedes hacer es te lo aplicas más o menos a 30 centímetros para que le des tiempo. De actuar. De actuar, exactamente, para que no quede húmedo, porque también si lo aplicas muy cerca a las personas, a las mujeres, hombres, que tienen un poco, que tienen poco pelo, que se les ve algún hueco o algo, si te lo aplicas muy cerca, entonces te cubre ese hueco. Ah, ok, ok. Se hace un poco más intenso el color, el tono del spray y entonces te matiza la cana y te cubre los huequitos que puedas tener un poco calvo. Ok, perfecto. Eso también tiene que ver, perdón que te interrumpa Mariana, esa cebosidad del cabello, por ejemplo, sí tiene que ver mucho con la alimentación de la persona, tiene que ver con su parte endocrina también. Sí, tengo entendido que es mucho hormonal, ¿no? Sí, tiene que ver obviamente todo, todo el cuerpo obviamente responde, depende a tu nutrición ya como tu limpieza, lo que comes. Los productos que utilices, evidentemente. Claro, claro. Muchas veces los productos que utilizas son tan agresivos que lo que manda, la señal que manda el cuerpo hacia ti es todo lo contrario de lo que estás esperando del producto. Claro, claro, porque hay una disfunción ahí, ¿verdad? Exacto, claro. Es demasiado agresivo. Porque es un poco para protegerse, pero bueno, vamos a ir un pequeñísimo corte. Ya regresamos con muchos más productos y muchos más tips para el cuidado del pelo. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales estamos en Unity México. Ok. Y estamos en info arroba Hair Care Unity. ¿Nuestras redes sociales, mi justiciara? En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter arroba Enamoradas TV. Y Mariana. A mí me encuentran como arroba Mariana R. Voz y en Facebook Mariana Robles Ortiz. ¿Y cómo me encuentras en la justiciera en Twitter? A ver, espérame, porque déjame ver si ya me lo aprendí, es arroba G.justiciera. Arroba G.justiciera. Ahí está. El punto no se olvida, va adelante o atrás, pero el punto está. Oigan, pues ya regresamos. No se vayan con muchísimo más de estos productos maravillosos. No se despayan ni un segundo. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Oigan, este, pues ya regresamos con más de Cuidado Palpelo. Y aquí tenemos a nuestra súper experta Andel Serra, que nos trae unos productos maravillosos, que es Unit. Y bueno, ya hablamos del dry shampoo, que es el shampoo en seco. Este es en caso de que no tengo ganas de lavarme hoy el pelo, pero como no quiero que me quede ceboso, pues utilizo este. Ahora tenemos el shampoo. El shampoo, el magic wash. Ajá. Que es lo que les estaba platicando, que está increíble porque es un shampoo libre de sulfato. Ok. Entonces es, y de parabeno, entonces es increíble, no te deja nada de nudos, no vuelves a usar un acondicionador porque, lástima, pero el acondicionador te deshaces pésimo para el pelo. Completamente, completamente. Este tiene tres activos que les comenté hace un momento. Uno es para que te crezca el pelo. Ajá. Tiene un activo que lo que hace es que se te, que se te limpie el folículo y entonces así tu pelo puede crecer sano. Claro, claro. Y brilloso. Ok. Este... Y el tercer activo, ¿qué es? El tercer activo, ya te comenté, era, ay se me fue, era para que te crezca, para que te brille. ¿Y para qué no se te... No, nada más, nada más. Ah, ok, perfecto. Perdóname. Oye, y para, y por ejemplo, si tienes problema de caída del pelo, lo puedes usar bien. Es exactamente, mira, realmente son los tres activos. Lo que pasa es que te comento que esos dos, porque realmente una vez que el folículo queda limpio y una vez que el folículo... Ya empiezas, ya es una hora que ya empiezas a caminar. Exactamente, entonces empiezas a sentir un pequeño, muy mínimo hormigueo de que ya está la microcirculación en tu cabeza. El folículo se abre, tu pelo crece de volada, se ve hermoso, pesado, brilloso. Entonces, de tener el pelo aquí, que le pasaba mucho a mi socia, que no le crecía el pelo, ahorita ya lo tiene acá. Sí, claro. Lo tiene divino, ruido. Y también, ¿de qué depende? Por ejemplo, ¿no? Ay, yo he visto en los últimos tiempos, no sé si me he estado fijando un poco más, pero a mucha mujer con muchos espacios en su... O sea, van peinadas o van recién, y ves mucho hueco de falta de cabello y mujeres jóvenes realmente. Yo creo que tiene mucho que ver, digo, yo estaba haciendo un día de estos, ya ven que yo me meto a investigar de todo un poco. Y, este, uno tiene que ver muchísimo con el tratamiento del agua, con la cual te lavas. Con el pelo, ajá. Porque es agua muy contaminada que tiene muchísimos tratamientos, muchísimos químicos. Y entonces esto ha hecho que el pelo se debilite y que se caiga. De pronto hay, este, una epidemia de amigas de, es que se me está cayendo muchísimo el pelo, ¿qué hago tal, tal, no? Y es precisamente por eso, uno tiene que ver mucho el agua, otro tiene que ver la alimentación. Eso es importante. Que de pronto hay, nos alimentamos de acá por... Muy mal. Es impresionante, ¿no? Y entonces la alimentación tiene mucho que ver con este tema. Y tres, evidentemente tiene mucho que ver con el tema de que si las luces, pero que si el, este, alaseado permanente, pero que si... Entonces, que es todo este conjunto de cosas que ha hecho que el pelo hoy por hoy se... Me imagino yo que el estrés también, ¿no? El estrés también tiene mucho que ver. Ahorita hay un muy fuerte problema aquí en México, que es la obesidad. Sí. Y entonces mucho de lo que pasa también, que ya lo he comentado yo con algunos doctores y sobre todo cuando hicimos la investigación de los productos, de lo que queríamos en los activos, es la prediabetes. Claro. Wow. Con ese caso, en ese caso lo que pasa es que uno de los síntomas es que empiezas a perder mucho el pelo. Bueno, fíjate, muchísimo. O sea, todo, bueno, vamos a buscar, todo tiene que ver con las emociones en esos principios. Y tiene que ver con que ya no hay cosas como tan naturales, que ya todo está tan químico, tan procesado en general, ¿no? Igual los shampoos ya son... Sí, son cosas muy... Por cierto, hay cosas que, ay, productos, ¿no? Los nuestros, no. Que sacan por sacar y tal, pero precisamente por eso... Claro, porque esos productos comerciales, eso que tú dices que son comerciales, ¿no? Exacto. Entonces ya no se están fijando en la calidad. Con sulfatos, con sales, con todas estas cosas. Todo lo que te maltratan es dañar el pelo. Y en total de vender, o sea, ya no se fijan en ese control de calidad, les da igual lo que les pase a la gente, ¿no? No te pueden solucionar el problema al 100, porque obviamente si te solucionan el problema al 100, entonces no regresas. Claro. Exactamente. Claro, claro. Y ahora traemos el acondicionador, o el... Nosotros no manejamos el acondicionador. Porque yo lo estoy utilizando, ¿no? Es la crema esta, ¿no? Que después, bueno, ya te lavaste tu pelito, ya te lo secaste, o medio te lo secaste, y te puedes aplicar este, que es, no saben qué maravilla de producto. Yo ya llevo dos semanas utilizándolo, y yo me lo pongo en el peco, cuando luego, después de bañarme un poquito, me lo seco, y ya con el pelo húmedo, me lo pongo primero en la mano, y ya me lo distribuyo bien en el pelo. ¿Y qué es? Este es The Benefactor, es una crema que creamos, que es 15 en 1, tiene muchísimos beneficios. La hicimos en spray porque queremos que sea muy ligera. No nos gusta que ninguno de nuestros productos se vea que te deja ningún residuo en el cabello. Claro, claro. Entonces, con el Benefactor, lo que haces es que lo puedes usar tanto en seco como en mojado. A mí me encanta usarlo en húmedo después de bañarme, porque me seco mucho el cabello. Yo lo tengo chino. ¡Ah! Hablando de Roma. Hablando de Roma. Este chino y la hacía china, ¿no? Todo este tema. O sea, lo usas, pero te alacia el cabello. Yo lo utilizo. ¿Puedo? ¿Puedo abrirlo? Claro. Sí, no hay problema. O sea, te alacia el cabello. Mira, me lo voy a poner, porque la verdad es que sí es una maravilla. No, es una crema protectora. ¿Qué hace? Te quita el freeze. Ajá. Lo que me encanta decir con él para que las mujeres entiendan es que es como un guante para el cabello. Ajá. Entonces, te protege. Te protege. Entonces, te hace que ese choque que tienes tú a la hora de usar una secadora, una plancha o algo, el choque térmico. Sí. Tu pelo, si lo pones y lo analizas a profundidad. Ven, ¿para qué sirven los dientes? A profundidad. Perdón. Es como, se empieza a hacer como un globo cuando tú, cuando recibe demasiado calor. Calor. Con una plancha. Pobrecito. Entonces, en el interior se crean unas burbujas de vapor, que es lo que hace que tu pelo se troce. Claro. Ay, pobrecito. Que, por ejemplo, es lo que me pasa mucho a mí. A mí, yo lo tengo tan, tan delgado que de pronto es como que se me rompe, ¿no? Así se me, se me, no se me cae, pero se me rompe. Y este, miren, yo lo uso así, como que me lo pongo, siempre lo he usado con el, con el pelo húmedo, pero bueno, ahorita. También lo puedes usar en seco. Con el spray te recomiendo que lo uses un poquito más de lejos sobre tu pelo, pero te saca mucho brillo. Claro. Te lo protege del sol, te lo protege del clodo. Claro, de todas estas cosas que hay en el ambiente, ¿no? O polución que hay en el ambiente, que todo lo recibe. Exactamente, y de la secadora y de la plancha, yo uso muchísimo plancha. Digo, yo soy muy lásia, pero para que no se me haga cero freeze, de pronto me pongo este. Qué rico. Y ya, con eso. Es increíble, y no se nota. No, y no se nota. Vean. No te lo deja graso. Exactamente, ni siquiera se me ve mojado. ¿Ven? Muy bien. Que de pronto todos estos productos, si se puede acercar la cámara, bueno, pero aquí verán. De pronto todos estos productos, en cuanto te lo pones, ya se ve ceboso. Así es, y eso es lo que buscamos, que no. Y este no, este te queda como si no trajeras nada. Muy rico, muy agradable. Ajá, pero tienes protegido, yo que tengo el pelo tan largo, no, tienes protegido el pelo. De alguna manera, este, y eso sirve tanto para el pelo corto como para el pelo largo. Exactamente. Chino, lacio, corto, largo, mojado, seco. Como quieras, lo puedes utilizar y no se nota. Y lo importante es utilizarlo antes de que uses plancha o uses secadora. Sí, eso sí, claro, claro. Bueno, es que uno de los pluses que te protege. Claro. Contra ese choque. Claro. Que tiene tu cabello a la hora de que lo secas. Claro. A ver, les voy a leer, dice, es antifreeze, que bueno, ya estamos probando, yo no soy muy freeze, pero bueno. Este, refuerza el cabello frágil, reparación, previene daño a puntas, hidratación, protector de daño de secador y planchas, que era lo que nos decías, este, sella el color, brillo y vitalidad, mayor facilidad para peinar, protección a los rayos solares y al cloro, mantiene el peinado, agrega volumen, protege después de procedimientos químicos, acción regeneradora y mantiene el cabello joven. Y si es cierto, créanme, porque yo llevo 15 días utilizándolo y es una maravilla. Yo ya dejé de utilizar el acondicionador. A mí no tiene ni idea de cómo se me enreda el pelo, porque lo tengo tan delgado, tengo bastante, pero lo tengo súper delgado. Lo que pasa es que es verdaderamente delgado. Eres muy enredosa. Sí, parece que tengo muy poquito, pero no es que tenga poco, es que lo tengo súper, parece de muñequita mi pelo. Entonces, yo ya estoy utilizando el shampoo y la verdad es que a mí sí, con el shampoo no es suficiente, porque de veras mi pelo sí se enreda muchísimo. Pero luego me aplico este y ya, pasa el cepillo, feliz de la vida y ya no tengo que usar acondicionador. Me imagino yo que para la gente que tiene tanta tintura en el cabello debe de ser maravilloso. También eso, también eso. ¿Verdad? Yo lo tengo muy procesado. Ajá. Muy procesado. Me lo acabo de pintar de negro hace poco, pero lo traía como tú y Mariana, y entonces la verdad es que sí, lo traigo muy poroso. Me ha ayudado mucho el shampoo. Claro. Este, los shots también, que ahorita les platico. Ahorita nos van a platicar. Este, pero sí, todos estos productos es lo que tienen, que son como muy naturales y te ayudan mucho, como decías, a equilibrar sobre todo qué es lo que necesita tu pelo. Pero las personas desconocen mucho todo esto, se van al comercio total, ¿no? Sí. Van al súper, por así decirte, y se van al anaquel y ¡pum, pam! Pero ¿sabes qué? Por eso, nosotras se los trajimos. ¿Y qué más tenemos por acá? Para que los conozcan. Tengo el dry conditioner. Ok. El dry conditioner es un acondicionador en seco, precisamente cuando usas tu shampoo en seco, que te lo vas a aplicar y todo, que a lo mejor abajo ya no está tan brilloso, o que lo sientes un poquito, no sé. Sí. Duro, este, enredado, lo que sea, te pones el velvet, el velvet te deja el pelo delicioso, delicioso, delicioso. Ok. A ver, entonces, espérame. Este lo usas con el shampoo en seco. Ese, mira, el velvet lo puedes utilizar para cuando te vas a secar el pelo, después de secarte el pelo, ves que antes había muchas gotas y aceites y cosas para que te brillara el pelo. El problema es que te pesaba tanto el cabello que a la hora de aplicártelo, o se te vea, ajá. Y cerraban mucho los poros, ¿no? Esas cosas tan grasas. La cutícula te la, te, ¿perdón? Que yo ya me estoy echando a todo. Tú pon, se ven hermosos. Yo aquí me pongo. Ese lo que hace es que nada más que te brille muchísimo el pelo y que te quite la sensación de pesadez. De seco, de nudos, de todo. Entonces, te lo pones y te lo empiezas a tocar. Y sientes riquísimo. Se siente como tercio, como tercio pelo el pelo. Claro. Miren mi justiciera, qué cosa tan linda. Sí, ya veo. No, de verdad, hasta se ve. Y brilla. Sí. Claro. Muy bien. Da efecto para que parezca pelo de muñeca. Te brilla muchísimo el pelo. Muy bien. Eso. Ok. Y este lo puedes usar, te pones tu shampoo, luego te pones el, el benefactor y luego puedes usar este. Claro. O es en vez de, en lugar de. No, no pasa nada. Yo, por ejemplo. Qué rico aroma, ¿eh? Sí, huele bien rico. Y sí me quedó bien rico. Muy rico aroma. Y te brilla divino. Sí. Te brilla divino. Este ya, este ya está bien. Ese te puedes poner la cantidad que quieras que jamás se te va a ver grasos. Hagan lo que quieran. ¿Saben qué? Aquí en mi bolsa ya se quedó. Sí, está padrísimo y huele. Muy agradable. Huele muy rico. Tiene un aroma muy rico. Porque también es eso. Son aromas muy, muy ligeros. Luego hay productos que te los pones y al principio huelen rico y a las dos horas dices, yo, nos dio todo este olor. Bueno, hemos compartido cosas a la hora de las obras de teatro, de spray y eso, y estamos al rato las dos con una alergia total. Mareadas y con una alergia. Mareadas y en estornudos. Dice, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué pasó? Y ya damos un retroceso y nos damos cuenta que estuvimos usando un producto que nos lastimó. Los olores son muy, muy discretos, ricos, que nada más huele a que está limpio, fresco, pero que no se mezcle luego con el aroma de tu perfume y salgas mareada. Sí. Oye, el vel, está padrísimo. Sí, esto es este... Me encantó. La gente tiene que aprender a diferenciar, ¿no? Y que vale mucho su cabello como para que nada más vayan así a ojo de buen cubero a tocar, que es lo que se va a llevar. Pues es que es el marco de la cara, ¿no? Finalmente. Y además es saludable porque si te sientes bien con tu cabello vas a poder sentirte mejor en general y dar mejor imagen, ¿no? Claro, y ciertamente cuando uno va creciendo, el pelo va cambiando. Y por ejemplo, es bien chistoso, pero yo ya me he puesto, me he observado a mujeres que a lo mejor ahorita se utiliza, digo, se está muy de moda cuidarse mucho y hay mujeres de 50, 60 años que tienen unos cuerpos maravillosos y están muy bien y se visten muy modernas y tal, tal. Entonces las puedes ver por detrás y les ves el cuerpo y todo. Les ves el pelo y dices, no, esta ya es una señora grande. Sí, porque. Nada más, sí, ¿eh? Nada más por verles el pelo porque ya se nota. Cambia muchísimo. Como ese cambio. Exactamente. Porque no lo han cuidado. Porque no lo han cuidado. Ni por fuera, ni por dentro. Aunque tengan muy buen físico y hagan ejercicio, pero si no hay una serie de cuidados un poquito más profundos en vitaminas, en formas de comida y eso, pues se ve esa vejez. Es que es como la piel. La piel envejece, el pelo también envejece. Se va perdiendo su brillo, se va volviendo poroso. Sí. Va perdiendo juventud. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ese es el chiste de Unity. Unity realmente está buscando al final del día que tu cabello esté nutrido desde adentro. Queremos que todos los productos nutren un poco tu cabello desde adentro y entonces va rejuveneciendo y va agarrando otra vez ese peso y ese brillo. Lástima que no se comen, ¿eh? Porque si los comiéramos, imagínate, ¿sabes qué maravilloso? Ahora te van a sacar la línea de vitaminas. Una línea de vitaminas que tengan todo. Bueno, entonces ya estaríamos completos. Va a ir creciendo. Ahora tenemos, ¿qué más tenemos? Mira, tengo el Half Time Blow. El Half Time Blow es una loción para cuando sales de bañarte con el pelo mojado, mojado, sin que te lo tengas corear ni nada, te aplicas el Half Time Blow para secarte el pelo con la secadora y yo me lo aplico primero, el Half Time Blow, y después me aplico el Benefactor. Ok. Y entonces te secas el pelo y te lo seca en la mitad del tiempo. Entonces, yo que me seco el pelo todos los días y me encanta estar pegada en la secadora, detestaba yo tardarme una hora en secarme el pelo. Qué tremendo, qué fatal. Es horrible. Entonces, ahorita con este me tardo 10 minutos en sacarme el pelo. Ay, guau. Sin orear. O sea, simplemente me quito la toalla, separo mi pelo, me aplico el Half Time Blow, una buena cantidad en todo el pelo, agarro mi cepillo, mi secadora y me lo seco. Ahora, igual te lo puedes poner sin necesidad de usar una secadora. O sea, por ejemplo, en mi caso... O es especial para la secadora. Yo en mi caso no uso secadora, porque si uso secadora, entonces soy este, ¿no? El chico. Un curumbe, la negrita. Entonces no aplica. No, este es específicamente para la gente que usa secadora. Lo que pasa es que las planchas, no puedes usar las planchas en pelo mojado o en pelo húmedo. Creo que hay una. Hay una que sí tenemos, que después te la vamos a presentar, que es para cabello húmedo. Pero realmente el Half Time Blow está pensado para cuando vas a un salón o cuando te lo tienes que secar tú, en vez de que te tardes una hora. Si te lo quieres secar diario, te tardes 10 minutos. Con eso va rápido. Te lo seca increíble, pero no te lo deshidrata. Claro. Ok. Eso es importante. Y aparte, lo vas a hacer junto con el Benefactor. El Benefactor te va a proteger más el pelo porque te va a dar ese guante para que no tengas ese choque químico. De calor. De calor. Claro. Ok. Oigan, pues vamos a seguir con mucho más de Unity, pero vamos un pequeño corte porque todavía nos quedan un par de productos. No se vayan. Y nuestras redes sociales muy juntas. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba Enamoradas TV. Y Mariana. Ay, Mariana Rebos o Mariana Robles Ortiz. En Facebook y Andel. En Facebook somos Unity México. Unity México. Y en la justiciera, arroba G punto justiciera. Bueno, pues escríbanos. Ya regresamos rapidísimo. Gracias. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX, côté en vivo desde el corazón de la madre. Junt chrupción. Radio TV puntX. Esta es una milla tr agricultura continua lindos, Tengo demasiada nunca se sienta en vivo desde el corazón de la madre. MTV 쉬a comotake. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Gracias a todos por ver el video Radio TV. Que se va a llamar Sexualidad Sagrada. Yo les aconsejo que vayan porque van a descubrir muchas cosas. Repito, Miguel Ángel de Quevedo 7, domingo 6, de 10 a 3 de la tarde. No se la pierdan, yo sé lo que les digo. Oiga, ¿mi justiciera tiene algún costo? Sí, tiene un costo, pero va a estar allá marcado. No lo tengo yo. ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar o algo? Esto, el teléfono, bueno, mientras sigues con este ángel. ¿Mi justicia qué pasó? Es que no tengo el teléfono aquí, lo dejé. Es que se le desconfuso el teléfono, ¿no saben? Sí, hombre, es un drama mi teléfono. De mi justicia. Pero tú tienes el número ahí de Sandra. Sí, pero no sé si se pueden comunicar directamente con ella. Sí, claro. Si no hay ningún problema. Sí, 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 no hay ningún problema. A ver, les paso el teléfono de Sandra y aquí está. Es el 5525. 5525. 29. 29. 0732. 0732. Sandra Manuel. Ajá, entonces es para el domingo 6 de diciembre de 10 de la mañana, 3 de la tarde. Miguel Ángel de Quevedo 7. Y el curso es? Sexualidad sagrada. Sexualidad sagrada. Bueno, ya saben. Y seguimos con mucho más de Cuidado el Palpelo. Tenemos todavía un par de productos aquí de UNIT. Este, Ángel, platícanos, ¿qué sigue? Mira, tenemos los shots. Ok. Los shots es un tratamiento. No son estos, ¿verdad? No. Ah. No son estos, ¿verdad? Estos son después. Ah, bueno, muy bien. Ahorita tenemos estos que se llaman Love My Hair. Ok. Es un tipo suero a base de nanovectores. Entonces, sí, para que me entiendan un poco. La carga del pelo, si tú la estudias a profundidad, es una carga negativa. Y los nanovectores son nanoesferas de nutrientes. Son 15 diferentes nanovectores. Cada esfera tiene diferentes nutrientes. Y la base de afuera de la esfera es una carga positiva. Entonces, mientras más lastimado tienes el pelo poroso, este, con químicos y todo. Exactamente. Se entrelaza la carga negativa con la carga positiva. ¿Qué te hace? Te hace un full feeling de tu pelo. Entonces, se empieza a ver nutrido, se empieza a ver más pesado, empieza a brillar más. Esto entra a la profundidad del pelo, entra hasta el córtex del pelo, no nada más la cutícula, que es la parte de afuera. Ok. Entonces, empezamos a nutrir y a rejuvenecer tu pelo desde adentro. ¿Y esto se pone en cada cuánto? Bueno, estos son cuatro shots. Ajá. Vienen con su aplicador y vienen así. Ah, muy bien. Ok. ¿Para qué? Porque te lo puedes aplicar y a lo mejor no te lo vas a terminar. Era lo que te iba a decir. Igual te va a durar. En la ampolleta siempre lo tiras. En la ampolleta siempre te sale. Escapa, sino nada más es un poquito de resequedad por el shampoo que usas o los tratamientos que te has puesto. Entonces, este te lo puedes poner desde la raíz hasta las puntas. Ok. Te quita toda la irritación del cuero cabelludo, pero todo lo que es lo maltratado del cabello te lo deja divino. Y no se enjuaga. Ah. Ok. Entonces, conforme lo vayas utilizando, aunque te laves el pelo, no se va a caer. O sea, siempre va a conservar esa parte del producto. Siempre se va a quedar pegado. Y este se conviene poner, digo, lo ideal es ponerse una, dos, tres, cuantas veces por semana. Depende de qué tan maltratado tengas tú tu pelo por lo procesado que lo tengas. Lo puedes usar dos veces a la semana, tres veces a la semana, no pasa nada. Te lo vas a lavar y de todos modos el producto se queda adherido al cabello. Ok. Ok. Y viene en una presentación de cuatro o tres. ¿Cuántos son? Son cuatro shots. Son cuatro shots. O sea, te puede durar un mes, como quien dice, si te lo pones. Todos los shots contienen la misma combinación química. Es un suero a base de nanovectores. Es una infusión de hidratación profunda. Muy bien. Ok, y este sí se pone desde el cuero cabelludo. Sí, a ti, si tú tienes el cuero cabelludo irritado, lo puedes usar, no pasa nada, no te deja graso el pelo, no te deja nada. O sea, te lo puedes poner, nada más se va a sentir súper suave. Ok. Por el full feeling que hacen los nanovectores en el cabello. Porque, digo, ese es un tema, que la mayoría de estos productos, independientemente del shampoo, por lo general se ponen de medios a largos, ¿no? Sí. O sea, el cuero cabelludo es nada más como que el shampoo es lo que se utiliza. O el dry shot, ¿no? Y el detox. Pero todo lo que son acondicionadores, todo lo que son productos. Es de la mitad del cabello para abajo. Ajá, por lo general es como ya de medios hacia, obviamente, a largos, ¿no? Y luego tenemos este otro. ¿Qué es? Por último, es el Rise and Shine, que creo que no van a conocer. Su base principal se llama Tsubaki. Ok. A ver. Es la rosa del invierno de Japón. Ay, qué cosa rica. Entonces lo usan muchísimo en Corea y en Japón. Lo utilizan muchísimo en la piel y en el pelo, nada. Tsubaki. Es muy, muy ligero. Si quieres lo puedes destapar para que veas la consistencia. Es un aceitito muy, muy ligero que en el momento que te lo pones en la piel o en el pelo se absorbe. Lo hidrata enseguida. Ok. Sí, mantiene la hidratación del cabello por adentro, del que tienes en el córtex, lo mantiene súper hidratado. Y aparte, tiene un poquito de argán para evitar que la hidratación y todo el medio ambiente, este, te haga que tu pelo se ponga, este, frizzy. Lo que pasa es que, Andel, que de alguna manera, pues, la piel es el cabello. Y este se pone en el pelo, ¿es como un gloss? Muy, 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 muy ligero. Digo, es que la piel es el cabello, o sea, es la parte dermatológica exactamente igual, por eso tanto la aplican en la piel como en el cabello, ¿no? Mira, y se brilla más, ¿no? Y huele delicioso y te lo pones en la mano y lo sientes como te vea deliciosa la mano de hidratada. Y este es para ya que estás peinada, ya que estás secada, ya que estás todo, ¿es como el último toque? Pues mira, a mí me gusta ponerme el último toque, me gusta el velvet, porque el velvet me deja el pelo como muñeca, divino. El rise and shine, me gusta ponérmelo para la, gracias, para la playa, me gusta ponérmelo cuando no me lo alacio y lo traigo un poco más chino. Ok. Nada más como para que guarde su hidratación, para que se ponga bonito, para que se nutra. Sí, sobre todo porque estando en la playa con el sol, eso en ese momento el cabello sufre bastante. Sufre bastante. Sí, sí, el agua de mar, el cloro, el agua de mar, sí, es una serie de cosas que tiene una serie de cambios el cabello en ese momento. Este también te lo protege, te lo protege contra los rayos solares, entonces todo te lo deja realmente muy nutrido, muy rico. Tu pelo en cuanto te lo pongas. Ok, que este te digo, sí puede ser un poco la función de los glosses y todo esto, ¿no? Sí, no, te puede funcionar. Tiene como la consistencia. Igual. Exactamente, nomás que no te lo deja ceboso. Yo, por ejemplo, sí, cuando me pongo un gloss, luego, luego así se me ve como si me hubiera echado el aceite de canola en el pelo, ¿no? Hasta parece que lo traigo mojado, de lo aceitoso que se me pone, porque la verdad es que mi pelo es un poquito grasoso, ¿no? Este, y entonces está, no, y está bien rico. Oigan, pero deberían de hacer este tema de subaqui, yo lo quiero para la cara, ¿no? Te lo puedes aplicar en la cara. Por eso estoy diciendo, lástima que no se comen. Lástima que no se comen. Sí, porque mira. Eso te lo puedes aplicar en el cuerpo y en la cara. Yo muchas veces me lo pongo en los brazos, ya después de dar tantas presentaciones, me siento en los brazos y son suavecitos, suavecitos. Oigan. Es una hidratación. ¿Cómo se llama? ¿Ranque? Estos dos son. Es la rosa de invierno. Son rosa de invierno. Camelia japónica. Camelia japónica. Camelia japónica. Ahora sí, ya nos presentaste todos los productos y dime, ¿de dónde nace esta idea? ¿De dónde nace esta idea? Mira, fue muy chistoso. Yo conozco a mi socia por la escuela de nuestros hijos. Mi papá estuvo en el medio del cabello toda su vida. Fue una persona que resaltó mucho en este medio. Muy admirado. Y era muy bien hecho. Siempre estaba que antes de cualquier cosa, la presentación de una mujer era que tan hermoso y cuidado. ¿Pero él era qué? ¿Era estilista? Estilista. Ok. ¿Cómo se llama? Noel Serra. Noel Serra. Ok. Como que sí me suena, ¿eh? Sí. Estaba en Polanco. Fue una persona muy conocida. Sí, como que sí. Su principal enseñanza siempre fue, lo que vayas a hacer, hazlo bien. Claro. Este, muy exigente en el cabello. Le encantaban las mujeres con el pelo largo, bien cuidado, que brillara y todo. Entonces, mi padre falleció hace dos años y entonces me topé con mi socia. Ella traía la idea también, junto con su hermana, de crear una línea de productos que no existieran tanto. En el mercado. Ya en el mercado. Y que creáramos algo que realmente fuera lo que te dice el envase, que realmente te crezca el pelo, que realmente se te seque rácido. Que te lo proteja, que realmente, claro. Exacto, que te deje un cabello sano, brilloso, con peso, o sea, rejuvenecido, como te dicen la mayoría de nuestros envases. Claro. Entonces, como las dos teníamos la misma idea y las dos somos muy exigentes y todo, entonces creamos un laboratorio, tenemos a nuestros químicos, cuidamos mucho nuestras fórmulas para que realmente al final del día tengas los resultados que te prometemos. Que aparte es hecho en México. Ah, eso sí. Es otro de nuestros temas. Oye, Andel, ¿y en dónde encontró, verdad, que los productos sean mexicanos, que las mujeres sean mexicanas? Y eso nos da muchísimo orgullo, ¿no? Ahora, te digo, ¿dónde podemos encontrar tus productos, Andel? Los puedes encontrar ya en salones de belleza, ya están en muchísimos salones de belleza, ya estamos en diferentes lugares de la República, y también los puedes encontrar en nuestra página de Internet. Aparte, quiero decirles que el precio es bastante accesible, porque yo de pronto he ido a salones en donde te dicen, no, es que ya tu pelo necesita no sé qué, no sé qué, y entonces te sacan el kit y terminas pagando como tres mil pesos y te quieres morir y dices, ¿qué hice? No, lo tuve que meter hasta meses sin intereses, ¿sabes? Sí, es cierto, porque un shampoo te cuesta 500, 600 pesos si te quieres morir. No, no. Y este es, a lo mejor, un poquito más caro que el shampoo de 70 pesos o 60 pesos, o no sé cuánto cuesta del súper, pero no es mucho más, ¿eh? O sea, son productos bastante accesibles. Además, son productos que le sacas buen provecho. Que le sacas buen provecho. Y quizás con pocas cantidades puedes, te puede durar más cantidad de tiempo, entonces de alguna manera vas a sopesar. Sí, creo que más o menos, digo, no, no, más o menos están entre 150 y 250 pesos más o menos los productos, ¿no? Nuestro producto más caro, que es nuestro suero a base de nanovectores, te cuesta 300 pesos. Es que, ven, es una maravilla. Y es el más caro, porque creo que el shampoo te cuesta 200 pesos, pero estás, o sea, con pesos es el precio a la hora que no tienes que comprar un acondicionador. Por supuesto. Y que estás comprando un tratamiento para tu pelo porque te va a crecer, porque te va a regenerar. Sí, tiene una serie de virtudes que el que vas a encontrar en el mercado común no lo tiene. Y que son productos muy buenos, que son productos, este, que los encuentras en el salón, pero, como les decía antes, no son los de el shampoo de, porque yo sí he pagado, este, de pronto shampoos de 500, 600 pesos, que dices, no, me duele todo el codo del mundo, entonces, y, pero tampoco es el shampoo del súper que te va a costar 60 pesos porque no te va a servir absolutamente de nada porque igual, claro, igual, da, lavártelo con detergente de ropa, ¿sí? No, porque lo triste es que exactamente, después dices, lo siento seco, me pican la cabeza. Yo conocí a una, precisamente a una maquillista de Televisa con un gran cabello largo, negro, así, muy, muy pesado, ¿no? Y entonces, un día, llegando a maquillar la pesco que estaba lavándose la cabeza en el baño, precisamente con el jabón. No, con el jabón, es que dicen que sí. Digo, pero, ¿qué estás haciendo? Dice, lo que pasa, no, jabón en polvo, con jabón en polvo, dice, ¿sabes qué? Estoy tan cansada de que todos los productos me han arruinado el cabello, que he llegado a la conclusión de que nada más me voy a lavar la cabeza. Digo, qué barbaridad se te va a, no, tenía, o sea, a ese grado llegó la picazón que le producían, Quiero decirles que, de hecho, sí hay un tema de que, según esto, antes de que aparecieran estos productos de Unity, pero, tienes que, por lo menos, una vez cada dos meses, darte una lavada de pelo con detergente para la ropa, para que te quite, como toda esta grasa, como todo esto, dicen que es muy bueno. Bueno, yo la verdad es que no lo he hecho, tengo una amiga que lo hace y tiene un muy bonito pelo, no sé si sea mito o realidad, uno de los tantos mitos a realidades, pero dicen que sí, que porque te quita como todo este seguro, es como una limpieza profunda. Y la otra es que yo tenía entendido, amén, que sea mentira o verdad o mito o no, o no, que Daniela Romo se lavaba el pelo con jabón sote. Ajá. El jabón este de ella sabe, el jabón, ajá, y que tiene, bueno, la mujer, hasta hace unos años que, bueno, tuvo el tema este de cáncer, ajá, pero este, pero bueno, su cabellera era la cabellera, no era impresionante, tenía un pelazazazazazaz, la mujer, entonces, este, precisamente por eso, porque todos estos productos de supermercado, de pronto causan muchos estragos. Sí. Exacto. Y sobre todo los acondicionadores, como decías, ¿no?, que te hacen el pelo quebradizo. Claro, y conforme va pasando el tiempo, lo que te pasa con los acondicionadores es que te van opacando el pelo. El cabello, sí. Y cada vez que te lo secas y te lo cepillas y todo que dices, no me crece, no, el pelo sí te sigue creciendo, lo que pasa es que se empieza a trozar, ¿y de dónde se troza? De la forma. De lo de abajo. De medios para abajo. Para abajo. Entonces, cuando dices, tengo el pelo aquí y ya no me crece. Claro. Pues es que tú solita hasta cierto punto lo has estado procesando y lo has estado manejando mal y entonces se te empieza a quebrar el pelo y pues obviamente no pasa de cierta altura. Sí, claro, claro. Pero bueno, creo que ya estamos a punto de terminar. Aquí están, entonces, hagamos una conclusión. Una recapitulación. Una recapitulación. Exactamente, de todos los productos. Por aquí tenemos el shampoo que nos va a servir, aquí está, ¿no? Magic Wash. Que nos sirve para, este, quitar todas estas cosas, residuos. Para que te des, exacto. Ajá, para nutrir el pelo y te crece como más rápido. Exactamente. ¿No? Limpia los folículos y te crece el pelo. Luego tenemos el Benefactor, que es una maravilla. Yo estos dos productos ya los estoy usando. Estos dos, ahorita me voy a quedar con ellos y ya los voy a usar, ya les diré. Este, el Benefactor, que también es padrísimo, que es como el… Es tu crema spray 15 en 1. Ajá, que es como un acondicionador en este seco, ¿no? Sí, se puede, sí. Ok, luego por aquí tenemos el Detox Dry Shampoo, que este se utiliza cuando no te lavas el pelo. Exactamente, te lo pones y es una limpieza. Sí, un beneficio, te lavas un día con este, pasa un día, te echas tu detox, entonces hasta el tercer día te puedes lavar otra vez el pelo y entonces no te lo lavas todos los días. Le das chance que… A que vaya recalcado. Exactamente, a que se vaya mejorando. El solito vaya, este, cambiando. Exactamente, luego tenemos este, que yo le digo que es como un poco el gloss este, las cosas estas que te echas el brillo, que es para proteger sobre todo cuando vas como a la playa, cuando… Sí, es un cuidado básico para todos los días, te lo puedes poner después de que te laves el pelo, si no te lo quieres secar, si lo que… O como tú ahorita, lo traes seco y te lo quieres poner. Claro, claro. Para que te brille, para que no se te enrede. Para que no se te enrede, eso es claro, que se vea bonito. Este que, ¿qué les puedo decir? Lo amé, ¿no? Este ya también es mío porque este está padrísimo, este yo no lo había utilizado, la verdad, pero ahorita que me lo puse, es que vean, o sea, si pasa, ven, ven como pasa mi mano y no se enreda en lo más mínimo. Y a mí, de verdad, yo para que haga esto, está cañón, porque de veras se me enreda mucho. Entonces, este, vean qué rico pasa en los dedos. Y se ve súper brilloso. Se ve súper lindo el pelo, se llama Velvet, ¿no? Y entonces este es, ¿sí, verdad? ¿Es este o este? Sí, es el Velvet, es el Dry Conditioner y te va a dejar brilloso el pelo. Una pregunta que te voy a hacer, espérame mi justicia porque nos falta… Ah, ok, ok. Ok, pero… Luego tenemos las Love My Hair, que son cuatro, este, como ampolletas, que se pueden dividir, por ejemplo, en dos, entonces te puede durar como para un mes, que te la pones dos o tres veces por semana. O un poco más, sí. O un poquito más. Exactamente, que es para nutrir, para darle todos estos, este… Hacerle el full feeling a tu pelo y que todo lo que está quebrado en tu pelo, o las pequeñas rupturas y todo, lo va a empezar a cubrir y lo va a rellenar. Claro. Entonces tu pelo va a volver a agarrar la fuerza de… Claro, empieza a sanar, ¿no? Es un poco como las heridas, ¿no? Que puedas tener en la piel. Este te va a llenar a rellenarlas. A rellenarlas, claro. Y este es para la gente que usa secadora y que es una monserga porque de pronto duras 40 minutos secándote el pelo, este te hace que tu secado sea en la mitad de tiempo. Te lo pones, te lo secas. Increíble. Y agiliza o, ¿cómo se dice? Activa o… Sí, acelera el secado. Acelera, exactamente. Pero no te lo deshidrata. Eso es importantísimo. Ahora sí me justicia. Sí, quería yo preguntarle a ella si no han tenido algún tipo de contrapuestas o problemas a la hora que han presentado los productos ustedes con otras empresas comerciales. Todo ha fluido bien. Todo ha fluido de maravilla. Los salones que maneja nuestra marca están encantados. Este, tenemos la verdad muy, muy buena respuesta de la gente. La gente está muy contenta utilizando los productos. Sí, yo a lo que me refería a las otras empresas. No. Aún, gracias a Dios, todavía no. Yo pienso porque los laboratorios a veces de otras empresas a veces hacen cierto tipo de… Ah, realmente tenemos productos que no tienen competencia. Realmente el dry shampoo… Es que es lo que consigues en color. En ningún lado. Ni en, ni en, ni en cuanto a presentación, ni en cuanto a precio, ni en cuanto a los químicos, como que no hay competencia. Y además es mexicano. Es mexicano. Sí, eso es importante. Importamos mucho de la materia prima, obviamente, sí viene importada, pero el trabajo que también queremos hacer es que dar empleo en México. Claro, claro. Y ayudar a los mexicanos. Entonces, todo se envasa y todo se hace aquí en México. Y hecho por mujeres mexicanas. Pero nuestras conclusiones, mi justiciera, porque ya nos vamos. Bueno, que por favor no se dejen, mujeres hermosas. Primero, presten atención y llévense en las redes sociales este producto porque les va a sentar de maravilla. No van a gastar tanto y sí van a tener unos buenos resultados. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Andel, ¿tus conclusiones? Mil gracias por invitarnos. Espero que les gusten los productos. Entonces, pruébenlos de verdad, van a ver, porque somos un hair care boutique. Y tenemos aquí, aparte, todo lo que necesitan para cada gusto, para cada tipo de pelo. Y ya saben, hay que cuidarse, hay que echarle ganitas para sentirnos bien, vernos bien y sobre todo estar bien. Y nos vemos el próximo miércoles igual a las 5 de la tarde. Gracias, Shilin. Gracias, Unity. Gracias, Andel. Gracias a las noches. Nos vemos, nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos el día 6 de diciembre. 6 de diciembre. Locas enamoradas. Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX presentó.